Hola, soy Eulogia Merle y soy dibujante. Trabajo como ilustradora en prensa hace muchos años. Soy argentina y vivo aquí en Madrid hace 18 años. Bueno, fui invitada a participar en América Latte en su segunda edición a realizar un mural. El tema es la mujer latinoamericana en los últimos tiempos y mi mural consiste en un homenaje a las mujeres anónimas y en el mural se ven cuatro figuras. La primera sería una anciana que está dentro de su casa preparando la comida, atendiendo a sus nietos y representa a todas esas mujeres anónimas que están ahí en la historia, que son como los cimientos, los pilares de todo lo demás, de lo que luego hemos construido hasta ahora y que no tienen biografía ni nombres ni se sabe nada de ellas. Y este es mi homenaje. El segundo personaje es una mujer indígena que está trabajando en el campo con su hijo a cuestas y el tercer personaje es una abuela o una madre de Plaza de Mayo que está, bueno, luchando porque parto de la idea de que esas mujeres anónimas son el motor de la historia, que son las que hacen el mundo girar y luego es muy curioso, a la mujer también es la que le toca rectificar cada tanto o constantemente, pero bueno, puntualmente en la historia, esa órbita del mundo girar. Y ahí están las madres de Plaza de Mayo y el cuarto personaje es también una de estas chavalas, una de estas chicas que están luchando ahora en Latinoamérica por el aborto legal y gratuito. Y todo el mural también está precedido por una luna que es por excelencia el símbolo de lo femenino. Con respecto a la técnica, bueno, utilicé, la verdad que es un placer trabajar en un espacio tan grande, entonces utilicé el gesto de lo espontáneo del dibujo en directo y eso lo hice perdurar y los colores, bueno, hay un panorama un poco apagado, un poco oscuro que es luego lo que hace que vibre, que resalte los colores que hay puntualmente en cada figura y son colores que se van legando de una a otra. Está el ocre en la primera figura que luego se pasa a la segunda figura que está representada en el maíz. La segunda figura aporta el rosa, el fucsia, ese color que luego también está en la madre que tiene ese corazón del mismo color. La madre le aporta el blanco del pañuelo a las chicas que tienen el verde que luego también se vuelve a estar en la comida que la abuela está preparando y bueno, es un toque de color muy sutil pero que tiene su simbolismo y bueno, espero que les guste.